¡Salud amigos! ¿Recuerdan cuando tienen visitas y no saben lo que hacer? Hoy les voy a enseñar a hacer un bizcocho facilísimo y además de rico es muy bonito visualmente. Bizcocho Zebra. Y ya sabes, si te gusta este vídeo, dame un like. Los ingredientes para nuestro bizcocho Zebra son facilísimos de encontrar. Recuerda que están todos anotados debajo en descripción del vídeo y aquí al lado en pantalla. Yo voy a utilizar azúcar en polvo, azúcar glas. Prefiero el azúcar glas porque va a mejorar un poquito la textura del bizcocho. Pero tú perfectamente puedes usar azúcar normal. Voy a tamizar el azúcar para quitar todos esos grumos que se generan a veces por la humedad. Y lo que vamos a hacer aquí después es batir este azúcar con los huevos. Bueno, estos huevos son un poquito pequeños. No te olvides de siempre buscar unos huevos que sean medianos, que es el tamaño de huevos con el que solemos trabajar en pastelería. No lo voy a batir demasiado. Más que nada es mezclar. Si no voy a generar algunas burbujas de aire que después pueden producir agujeros adentro del bizcocho. Cuando está horneado te voy a añadir la leche, que es leche entera, y voy a añadir también la vainilla. Y el aceite, que yo estoy usando aceite girasol, pero queda muy bien también con aceite de maíz o aceite de cacahuetes. Ahora que tenemos nuestra masa base la tenemos que dividir en dos partes porque tenemos que poner los ingredientes secos que nos restan, que es la harina y el cacao. Yo lo voy a hacer a ojo. Voy a usar dos recipientes del mismo tamaño porque me va a ser más fácil comparar si estoy poniendo la buena cantidad. Para poner la harina la voy a tamizar. Lo que te voy a contar es lo siguiente. Para no usar una cantidad de boles, aquí adentro tengo la harina ya mezclada con la levadura química o polvo de hornear, como se llama en Sudamérica. Así que tenemos dos cantidades de harina. Hay una harina que la de 125 gramos, la cantidad menor, va con el cacao en polvo. Y entonces para no equivocarme ya lo voy a mezclar. Y la otra parte que son 175 gramos, va con la levadura química solamente. Por lo tanto vamos a poner una de las dos cantidades aquí. Y lo vamos a mezclar bien también. Bueno, aquí tenemos una de las dos masas. Y aquí vamos a poner la otra. Voy a tamizar también, esto es siempre importante. Este es un bizcocho que lo puedes hacer en cualquier momento. Muy rápido de hacer, con ingredientes fáciles de encontrar. Un detalle importante es que el cacao que estoy usando es un cacao puro, sin azúcar. Porque de esa manera el color que vamos a obtener va a contrastar más dentro del bizcocho. Como tengo estas mangas pasteleras de plástico, voy a poner la masa adentro. Pero no es una cosa obligatoria. Yo lo voy a hacer porque realmente me facilita bastante y el resultado es mejor. Pero tú lo puedes hacer simplemente usando una cuchara. Y ahora yo te lo voy a explicar. Lo que voy a hacer es engrasar o enmantecar un poco un molde. Este tiene 24 centímetros de diámetro. Y tú ya sabes que normalmente a mí me gusta también poner un trozo de papel adentro. Porque eso va a facilitar bastante sacar el bizcocho de aquí cuando esté tibio. Es importante que coloquemos la masa ahora, que no repose en la nevera. Porque si no la masa que tiene cacao va a quedar más dura que la otra masa. Va a quedar más firme por culpa del cacao. Y entonces nos va a dificultar un poquito lo que vamos a hacer ahora. Inmediatamente lo que hacemos ahora es poner, fíjate, bien en el centro. Voy a poner un poco de masa blanca. ¿Ves? Así. Esto lo puedes hacer con una cuchara, pero con una manga queda más redondito. Entonces va a quedar mejor. Y bien en el centro, fíjate, vamos colocando la masa oscura. Vamos intercalando las dos hasta terminar con las dos masas. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra masa dentro del molde, solamente nos quedará poner en el horno a 175 grados, más o menos unos 40 minutos. Yo ya tengo precalentado el horno, esperando para que la masa entre. Le he puesto este trozo de papel aluminio para protegerlo, porque no quería que se dore demasiado. Y bueno, y aquí se ha abierto un poquito, es normal, no es ningún problema. Y lo que deberíamos hacer ahora es esperar a que pierda ese calor antes de desmoldarlo. Yo de cualquier manera lo voy a hacer ahora, por lo menos despegar la pared. ¿Ves? Un bizcocho facilísimo de hacer. No te olvides de encontrarme en Twitter, arroba con el chef, en Facebook, barra con el chef. Y suscribirte a este canal por otras recetas sencillas como esta y un poquito más elaboradas. Hasta luego.